El Ministerio del Trabajo ¡Sé decente! ¡Has salido para siempre! Para nosotros es vital que el día de hoy marchemos con la frente en alto porque en esta revolución no tenemos nada de qué avergonzarnos porque tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado en 8 o 9 años porque tenemos que llevar la sangre con mucha pasión por la revolución La revolución de los trabajadores con la cabeza en alto, orgullosos de lo que hemos conseguido y de lo que estamos consiguiendo por la patria ¡Este gobierno de los trabajadores, por los trabajadores! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el Ministerio del Trabajo! ¡Que viva los trabajadores de la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.